Durante 15 días la comunidad de Barrio Morazán se llenó de fiesta y las actividades concluyeron el domingo. Ese día iniciaron a las 5 de la mañana con una procesión con imágenes de los nuevos santos. A las 5 y 30 fue el rezo del audes y a las 6 los vecinos rezaron el rosario por las calles de la comunidad. Posteriormente hubo una procesión que culminó con una eucaristía, que fue presidida por el obispo de la diócesis de San Isidro del General, Monseñor Gabriel Enrique Montaro. Regre la mañana, regresa desde el sueño. Durante la humilidad el obispo hizo referencia a la segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Ustedes han sido objeto de la misericordia, porque Dios ha resucitado a su hijo de entre los muertos. Ustedes han recibido su misericordia, sin embargo a Jesucristo ustedes no lo han visto jamás y sin embargo lo aman. Ese es el caso de ustedes y mío. Nunca hemos visto a Jesucristo y sin embargo lo amamos. Y sin embargo vivimos en comunión con él. Y sin embargo hemos sido objeto de su misericordia. También hizo referencia a la canonización de los nuevos santos Juan Pablo II y Juan XXIII. Manifestar al mundo y hablarle al mundo de su misericordia, porque el mundo se acababa de olvidar de Dios, se estaba olvidando de Dios, había ido a las guerras mundiales, había cometido el genocidio, habíamos prácticamente olvidado la misericordia de Dios o al Dios misericordioso. Finalmente habló de Sor Faustina, ya que precisamente en el santuario de Barrio Morazán hay una reliquia. Y mandó primero a Sor Faustina, una mujer ignorante, una mujer enferma, una mujer con un montón de complejos y de inseguridades. A esa mujer escogió Dios para hacerla manifestar al mundo su misericordia. Y después para llevarla a ella a los altares y para promover la devoción a la misericordia, nos mandó a Juan Pablo II. Que ya como Papa y de manera providencial la beatificó, la canonizó y promovió con esta fiesta y en tantas otras maneras la misericordia de Dios en un mundo que se estaba olvidando de ella. Deleite, de mi alma y mi corazón, gracias plena que no entiende la razón, misericordia divina, tú eres nuestra salvación.